¿Sabías que hay un tipo de aborto legal en nuestro país? Este es el aborto terapéutico y tiene una legalidad de hace casi 100 años, pero recién en el año 2014 es que se decide elaborar la guía de interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es el procedimiento por el cual se interrumpe voluntariamente el embarazo en mujeres que tienen una gestación menor de 22 semanas, pero que cumplen una característica importante y fundamental. Cuando su vida o su salud está gravemente en riesgo o cuando el producto es inviable o incompatible con la vida. ¿Y eso qué significa? Que si una mujer se encuentra en riesgo de morir o su salud se ve gravemente afectada, ella puede y debe solicitar a los establecimientos de salud acceder a este derecho y el personal de salud está en la obligación de mencionarlo y ofrecerle este servicio en todo momento. Lamentablemente en nuestro país existe una situación que a todos nos conmueve y preocupa y es el caso de las niñas y adolescentes embarazadas. En su gran mayoría son víctimas de violación sexual. ¿Ellas podrán acceder al aborto terapéutico? Si bien es cierto, dentro del guía del protocolo hace una especificación muy clara que no aplica a casos de violación, vamos a analizar un poco nuestra realidad. Datos del Ministerio de Salud nos dicen que entre el 2015 y el 2019 más de 5.000 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres y cifras de la RENIEC nos dicen que entre el 2015 y 2018 más de 8.000 niñas menores de 14 años también se convirtieron en madres. Estos casos claramente nos hablan de violación sexual. Deberíamos entender cuál es el primordial requisito para acceder al aborto terapéutico y es la grave afectación a la salud y a la vida. ¿Qué es la salud? La salud es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afectación o enfermedad. ¿Y cómo afecta una violación sexual en la salud de la niña y la adolescente? La salud mental de la niña se ve afectada gravemente porque no solamente lleva un embarazo no deseado sino que además tiene que cargar con todo el estigma y todo el daño que esa situación le ha ocasionado. La salud mental de estas niñas se ve gravemente deteriorada llevándolas a la depresión y probablemente al suicidio. Imagínense una niña pequeñita tener que llevar un embarazo no deseado y además recordar en cada momento aquellos episodios de grave violencia las cuales muchas veces llevan a tener mujeres con discapacidad permanente para desarrollarse en sus entornos sociales. Su salud social se ve afectada porque tiene que perder escolaridad y sus sueños se ven truncados así como se perpetúa la pobreza en las niñas más pobres. Algo que es bastante evidente y que no habría discusión es la grave afectación sobre su salud física ya que una niña y adolescente tiene cuatro veces más riesgo de morir durante el embarazo y el parto que una mujer adulta. Si tú eres una madre de una niña embarazada o conoces de un caso de una niña que se encuentra embarazada tienes todo el derecho de exigir al establecimiento de salud que te expliquen sobre el protocolo y que la niña sea evaluada en una junta médica para que pueda acceder al aborto terapéutico y así cuidar su salud y su vida. Y a ti, servidor y servidora de salud que tienes contacto con una niña o un adolescente que está embarazada estás en la obligación de cuidar su salud y salvar su vida. Bríndale toda la información que corresponde cuando es su derecho acceder al aborto terapéutico. Soy Marisa Ortiz, médica cirujana y esto fue El Aborto Terapéutico. Comparte esta información con todas las personas que tú crees que la necesitan.